... Yo gracias a Dios tuve un gran maestro que fue mi padre... ...que me lo enseñó todo... ...he estado junto a él trabajando 30 años... ...con lo cual me ha dejado ya el camino hecho... ...neiendo un maestro como él... ...que además trató y convivió con Zenobio Juan Ramón... ...nada es difícil... ...siempre he tratado de, como me decía mi padre... ...primero piensa lo que le gustaba a él... ...lo que le hubiera gustado a él... ...uno trata de hacerlo, pues lo mejor que sabe... ...y una responsabilidad muy grande... ...pero un trabajo muy bonito y muy gustoso... ...es un ser de tu familia... ...es Tío Juan, ni siquiera es Juan Ramón... ...que ha llevado Andalucía al mundo entero... ...y él se sentía orgulloso de Andalucía... ...y decía que no hay que llevar Andalucía al mundo... ...sino que hay que volver al mundo como Andalucía... ...es parte de nuestro patrimonio andaluz... ...español y universal... ...él aquí tenía un sentimiento de eternidad... ...de qué es lo que ha buscado siempre en su poesía... ...y es que esta tierra te da hablar del alma... ...o sea hablar de sentimientos, de esta luz, de este entorno... ...te das para sacar de uno mismo lo mejor... Recuerdo luego que un día... ...